Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de nuevo en una Ranked Con que es en Norteamérica y esta vez voy Demik con Agni porque quería jugar un poco de otra línea que aparte de la jungla entonces yo era el first pick pero entonces me agarré a Agni y estoy jugando con Monkey Luffy que es un compañero de Stinger y también tiene una cuenta 30 acá en Norteamérica vamos a ver cómo nos sale esta partidita en ese momento están las qualifings y Monkey Luffy está bien entonces vamos a ver cómo nos sale la partida estoy contra una Isis, primeramente podría estar bastante bien porque Isis de alguna manera contaría a, digo Agni de alguna manera contaría a Isis porque con mi stun del 1 le corto su 1 también que es con lo que más limpia entonces si estoy pendiente puedo cortárselo pues pero le gano en... pues en ese sentido en farmeo porque igual en daño ella tiene el early entonces tengo que ir con mucho cuidado vamos a ver y porque le puedes dejar la volte con el crush si Isis y también a ver no ha llegado a la línea ah ya llega ahí uff estos son más o menos parejos acá ya está él acá ya están ellos vamos a ver, ellos se llevaron estas arpidas de acá uff todo... todo calculado escucho yo estaba... estaba más mal posicionado yo pues si yo sabía pero me quería quedar ahí y me quedé marejaditos si... ya espadela el mono se metió un poquito a la torre y lo mato a ver si hacemos esto antes de que llegue a la Isis vamos a hacer esto no 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 es la primera muerte no 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 ni no 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 se no pero todavía hablo es con el Bueno, a ver En el medio está Isis y el mono Creo que la Isis tiene Póxima La Isis ya también es nivel Nivel 5, no, no tenía Póxima Ah, el que tenía Póxima era Thanatos A ver si debe de mi respiración al micro No, no tanto Es que la Póxima es como agitada Y eso, ya salto del baco, ahí voy 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 Uff, bueno Se llamó ya Mid, güeya A ver si lo estás presionando bastante Porque el early es el tuyo, güeyón Let game no se va a estar jodiendo mucho Si no lo controlas desde ya Igual yo voy a ir a rotar a ver si lo matamos Que si no estás dando control a la línea Pero necesito buff porque ya no tengo mana Ah, sí, cucho en Hércules Vale, él ha perdido varios minions Pero Yo en Black no tengo como empujar la línea Me tengo que hallar vaquiar y comprar teléfono Ah, sí, hágale Creo que voy a hacer stacks de vida Vamos a hacer el Thanatos, no ayuda con el grupo Pero igual ganaste, me va 200 más y ya, me va Ok, más necesito esta leada Pues yo creo que me va a matar Yo sin mana, güeyón No, pein, no, güeyón Ahora abraza de Stryker, escaba Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahora sí lo va a presionar Esquísimo, güeyón Está misiando las isis, así que piloto No es algo que acuerdes No es algo que acuerdes Lo publiqué bastante Es que no se ponga atención Ay, joder, Isis ya va para la derecha Es que se vea muy, muy al fondo El Dijo Me tiran muy, muy Dips ¿Quién está allá a la izquierda? ¿Ese es Loki o Isis? No sé Es Isis Ah, Loki está acá Voy a ver si alcanzo a ir por el buffo Ay, se salvo Ay, se salvo Ay, se salvo Uff Uff, parcia, estoy muerto Uff, parcia, estoy muerto Uy, parcia, lo que me salve, güeyón Uff Uff No tiene ulti No No tiene ulti Parcia, voy a hacer stacks Y... voy a prescindir un poco del... Voy a prescindir del... Uff, parcia, es que stacks Pero es que igual si no me hago stacks El Loki va a estar one shoteándome en Let Game Si, si, es apropiado No me gustan los stacks con... No me gustan stack con... No me gustan stack con... Ni hueón, pero... Acabo de hacer sí o sí Si Ay, como no mato al Loki, parcia Ah, me da rabia Fallar eso Te falle un básico y ese era el básico de la muerte Se lo que está hablando muy gay, parcia Marica, estamos en una timba Y este man cree que yo me voy a poner a pensar Que se iba a recuperar con la ulti Vamos en una timba Hice una liga huevos Y mata a lo que se la atraviese Aparte que lo estoy carriando y se queja Lo pade las... La gente no sabe clans Eso sí Me ha pasado peores, parcia Ayer en una liga... Uy, no No Un manía como 8-2 Y un manía como 0-6 Y que cayó tan malo No No Yo no lo hice el último video que subí de Thor Sí, el peor Un Mino Series 1-14 y flameándome Y la kill que hice ¿Qué hizo? Le... fue porque... Que me hizo caer ese cuidado Un mino Un mino Un mino Un mino No se donde sea loco Ten cuidado Santi Creo que regreso a la base Pero no estoy seguro Acá tengo a Humbats Acá viene Humbats Creo que el Lucky le va para allá No llega Va loco y le va abajo Yo por lo menos creo que me salvo Yo creo que yo me salvo Fue lo que hay no se Uy me asusto Uy me asusto Uy me asusto Ay 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 par Se me cayo un susto Uy cuando me cayo Eso es lo que asusto Uy pero a ver Tenia buena vida por poco y no me mata Necesito wards Que susto Que susto Que risa Igual estoy fideado Si hicieron el gol Si hicieron el gol Si hicieron el gol Si Bueno Este minuto no es que sabe mucho Pero igual la liga Están ganando Hay pilas que no son de esa Humbats Ah si Acá es lo que esta metido en torre Como si Claro lo voy a asonear Es que igual no hago nada asoneándolo Porque el tiro Para que le gase de todo Pero muerto No se Algo Ni 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 El bloque se aprende a un par de minions, pero igual no es mucho, con el kill se llevó. El cambio es que les va a llegar a un kill, si o que. ¿Cómo? Si, que el lead va a necesitar kills. ¿Dónde sale? Voy con los que detrás, ojo. Si, se puso invisible, ojo. Va por tanatos. Si, ese pueblo se comió esa torre, LOL. Si, yo no me puedo quear, que pueden... La comió una, hueón. La comió rapidísimo, yo la vi en mi pera. Si, hueón, es que un apolo con la pasiva, hueón, vos sabes. Pero igual, se la comió demasiado rápido con los dos itens que tiene. Ah, si, marica, mira, ya le toco lo que tiene. Si, parece que 70 stacks del guente no son nada, pues no es poquito. Y aparte tiene botas de daño. Conchudo. Tiene mucho daño, hueón. ¿Cómo vas a ir? Se mantiene ulti, soy casi seguro. No, no. No, Taratos lo mata. Taratos, matalo pues, amigo. Ah, a ver, ahí llegó Loki. Se lo da Loki. Hay Loki me va a tumbar la torre, bueno, yo creo. Voy a ir. A ver si me saldaste la torre. Yo trono TP. Va a comprar una sentripada. ¿Está en mi UFO? No, no, no son tu UFO. Ya, Santiago, que te voy viendo. Gracias. No había puesto de stacks. Pero ya hace rato vimos que iban para allá. Si, si, si. Dieron el tiempo suficiente para tirarse hasta atrás. Lleva otro TP para acá. A ver. Loki está allá, no. Voy con Loki. No. 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 Ocho. Dock. Ok. No, marica, me mataron. Uff, que se están cogiendo entre los dos. Ahí van a tumbar, yo creo que yo ya no llego. Se gastaron. Los dos ya gastaron el tío. Me les quedo lo que pude. La ulti es un pase demasiado estresante. Oiga, este. Por estar mandando. Qué putas comandos. Sí, la mitad ya pasa. Sí, sí, viste. Bien, viste. No, bueno, por lo menos ya puedo estar en el equipo ayer un poco. Al pueblo les cae. Acá está, no tiene ulti. Pumbats. Voy con TP. Sí, sí. El team fight está bastante irregular. Tato. Sí, sí. Tato va. Tato va. Tato va. Eso me voy. Voy por Bancroft. Tato va hasta el 90. Entonces, ojo. ¿Tú me están haciendo la gol? No. No, no. No sé. No sé. Creo que puede ir para mi línea. Que lo que está por ahí es el chando. Ahí les llega a Baco. Baco está un poco vendido ahí. Mira, mira, lo tenía. Ah, pero cuidado, cuidado, cuidado. No, marica. No, marica. Tres otra vez. Uf, weón. Están dando fuertísimo, marica. Tienes que jugar un top de backlane. Tengo que desempeño. ¿Qué gastaron ahí? Ulti, Baco. Tumba tiene mitad de vida, amor. Tengo con Loki. Loki le va a caer por detrás. Ok, Loki te va a caer la voz, weón. Estoy bien, estoy bien. Ah, Percy. Weón. Mate, mate, mate. Ya se pueden matar a todos, weón. Voy a coger el Apolo, coger el Apolo. Empieza. Soy en Baco, soy en Baco. Haga la gole. Vale, vale, vale. Están atos o mal, lo que vean, si sepas. Están atos a morir. No, 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 no. Retrie, díganles que Retrie. Ah, te va a faltar dos. No, no, no se va a un Baco. No, weón. Ah, parche, me faltó poquito. Uf, parche. Hasta tiré bits para pasar por ahí por la ulti. Están tirando pistos innecesarios. No, ahí, ahí, donde lo hubiera matado me hubiera valido, weón. Pero me faltó muy poquito. Está Loki. Lo voy por acá. Me voy a coger todos al tanto. Están atos que es allá, amigo. Me voy a correr. Te hago, ojo. Ok, Loki está por ahí. No, no tengo. Ah, pero si lo hago. De más que no tenía el agarrón. Bueno, Loki, ¿dónde está? Ahí sí tengo miedo. O sea, acaba por el speed. Por el speed de ellos. No, no hay miedo. No hay miedo. Otra vez se fue. Hay una guard por allá para poder tener a este P. No. Nada, weón. No, no, no. Me trae a mí. Otra vez. Ahí está Loki Claro, pelear No, pero Pero ese maldito me está dando durísimo Oye, pero tenés que mirar Como hace para que no te sigan matando Ahí rotación antes, huevo, no algo Pero para ahí las malditas No es Voy a la torre y me cagó el humba Pero ahí 0-4, no lo puedo creer No, allá baja, sí No, allá baja Pero no se parmea Pues sí, por lo menos Ya hace Loki No, pero me ha matado el humba Lo que es Bueno, Loki ha contado uno por el kill del Tanatos Tal vez es hora que no shutea nada Igual tenemos buen CC Y tenemos la ulti de Kepo Ya es a nivel 20, huevo, le llevo dos niveles al Loki Loki me lleva dos a mí ¿Dónde está Loki? Loki Es el Tanatos, se le pira ¿Qué pasa? ¿Dónde se va, huevo? Quiero que aproveche y se lleva el kill Polo ya no tiene ulti, sí Es probable que sí tenga Baco está presionando la solo Uy, que ahí se fue un Vamos a quitar Fumbax Barsé, ¿qué hice, marica? Tira el blink en vez de tirar el 3 Que idiota Este no se leccionó el 3 No me había fijado Fumbax ¿Qué fue ese lag? Fumbax está para acá Yo tengo que caer para medio Para la izquierda Va, 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 va Va, 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 va ¿Qué pre es el de los otros? Oh no, marica Ah no, marica Ahí voy, voy, voy Murió que es peligro ya Está como emborrachado Va a soñar ojo que Humboldt me va a brincar Bajo atrás, bajo atrás Santi Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy con Loki, Loki Estoy con Loki, es invisible Estoy pendiente de que no me llegue a mí Me tiro ulti, me tiro ulti No, 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 no Corra, corra, hay que no tenemos un gran es Porfa Se la doy Loki Bueno que se la llevó el esba Y se va a dar otra pasiva para él Y ese Loki, bueno, por lo menos en ese momento no me puede matar de one shoteo Ahí sí te la jodió Ahí está, que frío Ay la ulti Uy se tiro ulti ahí Ah bueno, fallo la ulti Si Ni sorrice, pero listo Me confío mucho por estar ahí con Con un Kepri Pues es que aquí no se confía estando con un Kepri Ese man ahí está, bro El Kepri no puede depender de los demás Si, obvio, pero pues me confié, weón Yo voy a confiar de los demás Arce, pero es que esto es una Conquest, weón Si no va a estar solamente pensando en lo que va a ser uno, pailas Joder, pilas, weón Ya gastaste, ya gastaste tu escape, weón No lo encuentro Si, en ese momento en esa posición desde el Frontlaner Si, en ese momento en esa posición desde el Frontlaner Si, joder, puto Un ball no tiene idea, marica Ahí, ahí te va a dar el Loki no weón Ya está Vamos a perder Golfebry Humberto Ahí están bastante Umbats si entras o no muere ¿Dónde está Umbats? No, no creo que pueda entrar Uy Uff, que bueno. Tiene una, tiene una Sentry, tiene una Sentry. No, marica, no me parece ser. Vámonos de ahí, vámonos de ahí. Uff, cucho. Lo saqué porque creo que te mataba. Si, si. Tiene un Balmira de ahí, detrás. Uff, weón. Pero ya no podemos hacer nada más. Ya, vaquea, vaquea. Lo que acaba va a Lanky, lo que acaba va a... Ya tengo Spear of Magus. Me está gustando mi build. Termino con... Dabuti. Y eso va a hacer un daño impresionante. Ya tengo... Ya tengo... Buena penetracion. No hay alguien que la gol. Por acá yo escuché lo que es en medio. Lo que es acá en derecho. Ok, ok. Está pushando pues. Ojo, ojo, ojo ya. Tengo TP. Uy, hijo de madre. Sigue acá, sigue acá. Si, si sientes a Loki por allá me dices si no TP. Ok, ok. Pero si sigue pushando, tranquilo. Yo tengo beats. Al que puede one shotear es a Notanatu. Tampoco lo puede one shotear. Estamos bastante bien. Ah, sí. Un bat va por Loki. Un bat va con Loki. Por ahí aquí está. Uff, bars. En este momento estoy fuertísimo. Ahí vamos, ahí vamos. A Loki está en el azul, ve. A Loki está en el azul. Pero mira, TP, TP acá, TP acá. Pero mira, TP, TP acá, TP acá. Y Baco. No, pues marica, flipa nada. Va a empujar izquierda. Sí, empujemos, empujemos. Yo voy a empujar medio. Podríamos atacar Fire. El... Lo que se demora mucho para... Pues Loki no lo puede shotear. Escucho, es que no puede venir nadie. Si mucho llega a Isis. Ya empiecen. Tienen que arrancar ya. Tienen que arrancar ya que Isis si te la puede utilizar. Igual ya la puedo soñar. No, no, no. No creo que la de frente. No creo que la de frente. No sé ni... No sé ni porque suena la ropa. No sé ni porque suena. No sé ni porque suena el ropa. No sé ni porque suena el ropa. Sal Loki, sal Loki, sal Loki. Loki, Loki, Loki. Loki, Loki. Uy, joder, puta. Lo mato. Luis, ya está bien. A ver... a lo mejor me estoy jugando aca pero creo que estan haciendo eso oh santi, oh santi ya 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 me voy voy a comprar weon uy par si te ayudo vamonos, vamonos, vamonos cuerpo en mi rojo necesito comprar, tengo mucha ese marica se quedo esta mas stock out peleamos, peleamos si si, peleamos, peleamos miren la dice, mira la dice, esta sola esta sola esta con apollo no importa apollo tiene ulti no? no no no, no tiene ulti esta daqueando, no la deja daquear es que le corta el dash bueno, bueno si de verdad lo que dice es que pero ya tenemos que ir por torres vamos a la derecha te la apuntan, te la apuntan esta bien están peleando en medio, tenemos ya que ir por torres eh, vola a 6, vola a 6 si si, va a ir a la si, va a la derecha viene abajo si, va a ir a la derecha si, va a ir a la derecha ese ya de nosotros cuidao 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 ahí, cuidao ahí, bumbas, 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 no tengo... las vijas están dentro de las vijas venga, mirándose, me estoy leyendo, va a golpe vamos, tomamos eso, tomamos eso dale 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 dale, un par de nuevo aquí, yo tengo 4.000, 4.400 yo tengo 3, tengo 4.000 él murió dale dale que yo tanqueo uff, weón, me faltó el tauti pero ya estaba haciendo pucho, les estaba volviendo una mierda, weón quiero ver mi daño, marica, porque uff fue grandísimo, marica ojalá, está grabando uy, cucho, se me heló, marica yo es el que estoy grabando si, se está grabando yo no grabo, si uff, voy a ver como van el gear contra los ampiros vamos a dar un poquito la partida, 22 warshipers 18 17 17 puntos me dieron, weón uff se buscó se buscó, marica a ver fue 9 a 10 escucho, 40.000 de daño dicen están atrocibido también, demasiva para ser monotarget aplaque esa isis totalmente, no la dejé respirar el la isis dice el dices que que, no entiende yo porque dashiaba dentro de todas las teamfights y no me moría se revisan no parceros no parceros no parceros no parceros no parceros espero que les haya gustado este gameplay y pues nos vemos en el próximo ah no, nos vemos en el próximo no, nos vemos en la jungla hasta luego parceros